Mi gran amigo y artista Ale Flores con todos ustedes Bueno, con mucho cariño para todos ustedes Espero que disfruten de esta volvada cocina Dice así Vamos con las palas Vamos con las palitas Yo vine al mundo a adorar a las mujeres Y de mujeres está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido crueles Otras en cambio me han llenado de cariño Desde el momento en que mi madre a luz me diera Y me arrullara cariñosa entre sus brazos Con las mujeres para mi la vida entera Parte importante de mis triunfos y fracasos Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Es la mujer claro ejemplar de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienen la gracia de mandarnos al infierno También si quieren con amor nos dan la gloria Yo soy feliz con solo verlas de cerquita Pues todas tienen de que vaya medicina Cualquier dolor, pena o coraje se me quita Teniendo enfrente una silueta femenina Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió Para alegrarle el corazón con su presencia Y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer Cuando se entrega sin medidas ni reservas Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer Yo me declaro dócilmente dominado Y como dice la canción No hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado Muchas gracias